Un sueño que tengo yo que quiero realizar es hacer una escalera para yo poderme subir a mi segunda planta sin yo tener que estar subiendo por esta puerta que de vez en cuando siento que me voy a deslizar pero en el nombre de Dios todo va a estar bien buenos días muchos buenos días bendiciones mi gente se me ha caído la flota en el tanque y ahora uno está full y el otro está lleno y ahora se va a meter al tinaco a buscar su flota es verdad que todos son una gente de verdad de verdad aquí está tesoro metiéndose en el tinaco para salvar la flota para poder llenar el otro tinaco a ver bueno saldrá tesoro de ahí y ya tesoro cual fue tu deseo allá adentro mira no quiero que te vayas a caer una segunda mi gente lo que nosotros inventamos no lo inventa gente en el mundo aquí va tesoro que va saliendo del tinaco después de haber logrado sacarla y yo tesoro y de verdad que tú te vas a meter ahí imagínate cuidado por ahí sal por el bloco mi gente lo de nosotros no tiene ni madre ni padre aquí está don tesoro él crea que estaba en una piscina y logró salvar la flota gloria a Dios ven ahora ahora sí este tinaco se va a poder llenar ven porque es que el otro absorbía todo el agua mi gente quiero decirle que en ese tinaco solo se coge para lavar y para echarle agua al baño el otro el que no tenía la flota se coge tanto sea para fregar y para cositas así pero de todo modo yo voy a vaciar ese tinaco aprovechar que ya tesoro se metió ahí para que lo limpie bien y luego yo lavar llenarlo de agua nueva ya ustedes saben mi gente se le quiere aquí estoy al lado de mi matita de mango la otra mata de mango ha crecido muchísimo mire la grande ya ahorita me alcanza igual que tesorito que ya me pasó le pone la flota aquí y ponsela aquí y logramos eso es para que este que se llena más rápido este tinaco tenga no lo aprieto tanto que tú eres muy salvaje eso es porque el otro este tinaco se usa más porque se usa para la cocina para esto para lo otro entonces por eso nosotros preferimos mejor poner este tinaco este tinaco le ponemos la flota y el otro coge libremente porque el otro está vacío muchas bendiciones que dios pase su mano por cada uno de mi gente bella y por toda la humanidad que hoy sea un día lleno de muchas y ricas bendiciones un saludo para Jacqueline Díaz mi hermanita un saludo para Nala para Mardonado también para el ñoño para todas esas personas bellas y hermosas que me siguen día a día miren cómo está ese caño cuando el tesoro se metió parece que se metió una ballenita salió pila de agua nosotros somos una gente de guerra pero no de guerra de que de tirabomba no nosotros vamos de guerra de resolver la presión del agua lo tumba porque ahora queda como no dale dale muévelo muévelo esa parte de ahí déjalo ahí vete ábrela déjalo así yo lo resuelvo bueno mi gente entonces aquí está el otro que estaba por la mitad tesoro subiéndose para acá se le despegaron su chancletica también que le sirvieron tanto que le duraron pero todo tiene un fin verdad mi gente y ya esa chancletica lamentablemente ya esa pasaron a mejor vida guapo bueno espero que se encuentren bien cada uno de ustedes en sus hogares que hoy sea un día maravilloso para cada uno de ustedes que la bendición de dios reine en cada uno de sus hogares y que siempre haya paz amor en el mundo entero mi gente este video va a ser cortico porque quería compartir como tesoro se metió en el tinaco tesoro no es paz entonces hasta aquí este vlog de hoy espero que le guste y muchas 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 bendiciones